en donde se aprobó en la Asamblea Legislativa este tema de la interrupción legal del embarazo. Y de pronto aquí nos preguntamos, ¿y por qué Beatriz Páez no sale a decir nada? ¿Y por qué Beatriz Páez se tarda tanto? ¿Y por qué avala este retroceso en 16 congresos? ¿Y por qué no defiende la reforma? Como valía que quería presentar aquí en el DF la reforma. Yo creo que ese es un falso debate. La gente que me conoce sabe que soy un agente progresista, sabe que soy un agente liberal y ese ha querido ser un debate político simplemente porque quienes lo han armado no han querido denunciar que fueron los panistas que lo iniciaron y hay que preguntarles por qué no han enfrentado verdaderamente al pan. ¿Será porque hicieron las elecciones electorales y otras cosas? ¿Avalarás eso que está en la ley? No, hombre, claro, y hay que hacer un diseño completo en favor de las mujeres, no solo vinculado al tema del ejercicio pleno de la libertad sobre su cuerpo, que ese es el fondo, el fondo del tema. Es, las mujeres tenemos el derecho de ejercer plenamente la libertad sobre nuestro cuerpo, sino una estrategia integral de apoyo a las mujeres, a las mujeres jóvenes, a las mujeres maduras, a las mujeres de la tercera edad, a las niñas. Esta es una ciudad en donde hay prostitución infantil, hay que lograr erradicarla, hay que entrarle a esos problemas. Es una ciudad en donde en muchos lugares a trabajo igual no se paga el salario igual. Es una ciudad en donde muchas veces los salarios son regateados para las mujeres. Es una ciudad en donde las trabajadoras que tienen turnos en la noche, ya sea en hospitales, en hoteles, en restaurantes, deberían tener guarderías infantiles con horarios específicos. Es una ciudad en donde debería haber primarias de tiempo completo para que las madres de familia que trabajan puedan saber que sus hijitos pueden comer en la escuela. En fin, exactamente. Oiga, yo le quiero preguntar, ¿pero no sería como un acto de congruencia también renunciar a un partido que en 17 estados de la república votó en contra del derecho a decidir de las mujeres? Porque usted es feminista. Yo soy feminista, luego mis amigas feministas a veces me querían, a veces no. En fin, forma parte de esta circunstancia. Pero como feminista también soy demócrata. Y creo que una convicción de los demócratas es dar los debates de manera intensa, expresar sus razones. Pero si formas parte de un cuerpo colegiado, yo te diría que muchos perredistas hubieran renunciado cuando Jesús Ortega firmó un pacto y un convenio con el PAN, que por cierto impulsó esta reforma. ¿Y cuántos perredistas renunciaron al PRD masivamente? Entonces, me parece que hay realidades concretas y específicas. En el caso mío, y dimos una gran batalla y un gran debate hacia el interior del PRI, es un partido que bajo mi conducción siempre respetó las realidades regionales. hubo votos divididos, no todos los legisladores locales del PRI, como no todos los del PAN, como no todos los del PRD votaron en el mismo sentido. Es un tema muy controvertido en donde yo ya expresé mi posición.